¿Tú estás tristona? No. Venga María, cuéntamelo. Que soy yo. Que no me pasa nada, Ana, de verdad. Es que siempre me dices que no te pasa nada. Pero yo creo que sí que te pasa algo y tiene que ver con tus sentimientos. Mira, pues yo no paro de decirte que no me pasa nada y tú todo te lo dices. Solamente estoy intentando entenderte. ¿Y sabes lo que pienso? Que esto tiene que ver con Salvador o con López. Y si no, con los dos. Pues tú sabrás, como tú te lo dices. ¿Sabes quién? Te has perdido algo muy importante con tal de que ellos no pierdan nada. Mira, Ana, yo estoy muy contenta de que Salvador y López vuelvan a tener la relación de antes. Ya. Y además de verdad que tendrías que verlo dentro y fuera del trabajo. Antes todo eran rencillas, puyas y malos gestos. Y ahora todo sonrisa y lealtad. Lo que siempre hubo y nunca tuvo que dejar de haber. Así que solo por eso yo estoy contenta. María, está muy bien que vuelvan a ser amigos, pero no puede ser a tu costa. ¿Cómo que a mi costa? Pues no lo sé. Pero creo que has perdido algo tan o más importante que la amistad. ¿El qué? El amor. Y por eso estás tan triste. ¿O puede ser? Si es que ni siquiera sé de quién estás enamorada. Creo que ni siquiera lo sabes tú. Claro que lo sé, Ana. ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Marcí? Pues sí. Sé perfectamente con quién me quiero despertar cada mañana. Y a quién quiero abrazar por las noches. ¿A quién? María. ¡Gracias!